Exactamente, sí, actualmente son algunos de los frentes de obras que tenemos, justamente empezando por la plaza, tenemos un muy buen ritmo de trabajo en este momento, tenemos aproximadamente unas 25 personas trabajando, dividido en unos 4 equipos, 5 equipos tenemos en definitiva, hay 4 haciendo mosaico y unos haciendo canteros de piedra, y bueno, tenemos más o menos de lo que es mosaico, se habrán tomado imágenes, como no podrán haber visto, tenemos aproximadamente un 60% más o menos de avance respecto a lo que es mosaico, que es lo más grueso en definitiva, y bueno, más o menos hacemos una estimación que a finales de diciembre se estaría prácticamente terminando con todo lo que es mosaico, que es lo más grueso que tenemos en la plaza de mano de obra. Obviamente que después nos queda también todo lo que son canteros, nos falta todo lo que es el sistema de iluminación, faltase todo el tendido del cableado y el parado de las columnas de iluminación, y por último nos estaría quedando todo lo que es el equipamiento, lo que serían bancos, cestos y demás, y bueno, y de la parte de la doñalería está faltando hacer la fuente y el escenario, que también lo vamos a ir haciendo con la misma gente que estamos trabajando. De todas maneras, calculamos, yo les estoy estimando más o menos que esta obra puede estar finalizada por el mes de marzo, más o menos, mediados de marzo, pues un poco menos, un poco más, pero así como por marzo, porque bueno, obviamente después nos va a agarrar en diciembre la época de fiesta, enero, algo de vacaciones, mal tiempo, así que bueno, seguramente esta obra se va a dilatar hasta más o menos mediados de marzo aproximadamente. Juanpi, de cualquier manera, como hablamos en la nota anterior, más allá de los trabajos, lo importante es que el material ya está prácticamente comprado. Sí, el material está 100% comprado, está todo, todo, todo comprado, todo lo que es luminaria la tenemos acá, el 50% del equipamiento lo tenemos aquí, estamos esperando para los primeros días de diciembre que nos llegue un equipamiento que compramos en Mendoza, que es igual al que está en el centro, son esos con patas de hormigón y respaldares metálicos, son exactamente igual, una tanda de equipamiento que va, y después el resto del material está todo comprado, lo que es mosaico, adoquines, productos para los alisados, el hormigón, está el 100% del material comprado, solamente resta pagar todo lo que es mano de obra, que eso se va pagando contra avance de certificación y avance de obra de los albañiles que tenemos contratados. Así que bueno, la plaza está todo dado como para que allá por marzo quede finalizada. Además también, bueno, lo importante es que se está llevando a cabo también el trabajo, lo que tiene que ver con cloacas en la zona del motel. Bueno, lo que refiere a cloaca, estábamos continuando, después de los trabajos que se terminaron en el sector de los hilos, se fue a trabajar al sector del motel, del talapenda, son unas 15 cuadras ahí que se están realizando, en realidad unas 16 cuadras que se han agregado durante el proceso de agregar un par de cuadras, debe haber unas 16 cuadras que se están realizando y ahí debemos tener un avance más o menos de un 70% aproximadamente. Ya tenemos todas las cámaras, las esquinas están colocadas, las acometidas están colocadas y hoy por hoy están haciendo todo lo que son la cañería central de la instalación. Así que esa obra para antes de fin de año tiene que estar culminada seguramente. Así que ya de ahí lo que refiere del barrio sur, ya está todo finalizado y la parte del sector Maquena sur-este, toda la parte donde hay viviendas, todo lo que está construido, prácticamente va a quedar todo servido, quedando algunas calles faltantes sobre Luisa Ores y algunas pegadas a esa calle. Así que ya hemos tenido un avance muy importante de cloaca y bueno, vamos a estar finalizando lo que es la gestión de la borde, prácticamente pisando el 80% de servicio de cloaca dentro de la localidad. La verdad que haber arrancado de cero y culminar una gestión con un 80% de cloaca es un logro importantísimo, que bueno, obviamente hay que resaltarlo porque se logró todo durante una sola gestión. Por último, hablando de gestión, ¿proseguís a partir del 10 de diciembre o no se sabe todavía? Y no, en principio lo que he conversado ya con el nuevo intendente que es Casari, el 10 de diciembre nosotros caducaremos nuestro contrato, digamos que es con la borde, y después el 10 de diciembre no tenemos novedades todavía respecto a lo que va a pasar en el área, pero yo en principio no seguiría al frente del área ni dependiendo del municipio laboralmente.